A tocar a la música empecé a los 12 años y medio, casi 13. Yo hago los años en julio y yo salía a tocar en la procesión de la Purísima, el 8 de diciembre. La vida musical empieza con el sofeo, con el maestro Juan Arturo Lázaro. De hecho, las primeras actuaciones que hicimos fue el canto de las misas en la iglesia. Antes, aquí en el Corpus, se cantaban las misas por mediación de un órgano que había en la iglesia, que no dejaban entrar las bandas a la iglesia. Y don Arturo consiguió entrar la banda a la iglesia. ¿Y qué pasó? Que los chavales que tuvimos más interés, pues continuamos y así poco a poco nos integramos en la banda. Cuando empecé yo a estudiar, empecé a estudiar con instrumentos. Empecé primero con el sofeo, estuve dos años sofeando. Y después, estuve aprendiendo con la flauta. O mejor dicho, un flautín sistema que era comparado con la flauta, porque entonces no había los instrumentos que uno quería, ni mucho menos. Después, como había que trabajar y no teníamos luz en el pueblo, yo me metí a trabajar en un molino de algece, de moler piedra de yeso. Y nos íbamos a moler la piedra, la mayoría de los días, a las dos de la mañana, o a las dos y media, todo más tardar, con el fin de aprovechar las horas de luz que se podía moler en el pueblo de Cherva. Entonces me era un poco penoso a mí hacer compatible las horas de trabajo con la música. Y me dejé de ir a la música una temporada grande. Pero don Arturo me pidió, por favor, que fuera a cantar las misas. Un día en la plaza, en la plaza mayor, que nos reuníamos allí los jóvenes, por ver pasar a las muchachas, pues hubo un señor que tocaba la caja. Y yo, por lo visto, que yo no me acordaba, dije que si don Arturo me daba la caja, que volvía yo a la música para tocar en ella, no para los demás, sino simplemente para volver a tocar. Y don Arturo me mandó, con un chaval de la sociedad, de la banda, me mandó la caja con un método a casa. Y mi madre me dijo, ahí te han mandado eso, no sé para qué será, me ha dicho que pasa mañana que vayas al ensayo que te quiere ver, hablar contigo. Y nada, fui y yo, verdaderamente, yo no me acordaba, pero él me hizo memoria. Tuvimos una conversación muy amena y muy buena. Y con un método que me trajo él, empecé a practicar. Y con el solfeo que sabía yo, y la práctica que empecé a hacer, en tres o cuatro meses aprendí a tocar la caja. Y salí a tocar a la calle con la procesión de la Purísima. Entonces, ¿qué pasó? Continué aprendiendo a tocar la caja, perfeccionándome. Luego intenté, intenté tocar timbales. En fin, todo lo que llevaba consigo la percusión. ¿Qué pasa? Llega un momento que el hombre que en la banda tocaba el bombo, pues, por lógica y por la edad, se tuvo que retirar, porque no podía lombrear. Y me dijeron a mí de tocar el bombo. Y yo, naranjas y limones, yo iba a tocar el bombo. Pues sí, señor. Yo con mi caja iba más pito que un ajo. Pero por mediación ya de los viejos que habían en la banda, y a mí me mentalizaron un poco de lo que era la sociedad, pues, no tuve más remedio que aprender a tocar el bombo. Por cierto, que tengo que añadir una cosa, que la sorpresa mía fue cuando llegué allí que el hombre que tocaba los platillos no sabía música. Y yo le decía, mire usted el papel, que tal, que cual. Y él me dijo, dice, pero si yo no sé música, me tienes que decir tú lo que tengo que hacer. Entonces tuve que aprender yo morse, como se llamaba morse. Tuve que aprender, y el hombre que tocaba el bombo, antes de tocarlo yo, me enseñó a hacer señas con la maza para que el hombre tocara. Y así, pues, fuimos hacia adelante y empezamos a ir a fallas. Luego íbamos a muchos pueblos a tocar a las fiestas. Y yo, para tocar en los pueblos, nunca quería tocar en el asunto de baile. Nunca. Ni he querido ni quería entonces. Porque me gustaba más bailar que tocar fuera de las procesiones y pasacalles que se hacían en los pueblos. Luego, por mediación de don Arturo, empezamos a ir a Semana Santa a Cuenca. A Cuenca adquirimos una categoría muy buena porque la banda allí triunfó. En manos de don Arturo, con lo poco que se sabía entonces, triunfó. Y no nos envidiamos nada con la banda de chelva, con los de la municipal allí, ni mucho menos. Lo único que ellos llevaban ropa de abril y nosotros llevamos con uniformes de tela de cebolla. Así era. Bueno, pues en Semana Santa fuimos unos cuantos años y ya se dejó de ir. Y luego, cuando se formó la sociedad, fuimos a Semana Santa y se está yendo a Semana Santa a Requena. Y le hicieron la vida imposible. Los políticos que eran entonces, que era un hombre muy recto y quiso hacer la rectitud y se tuvo que salir de la banda de director. Don Arturo recompuso el himno de chelva. Que el que escribió el himno de chelva, pues se fue aquí cuando la guerra y desapareció el himno y desapareció. Entonces, don Arturo consiguió unos cuantos papeles y un compañero de don Arturo, un amigo de don Arturo de Lidia, de la Unión de Lidia, se lo arregló. El señor Albelda ese se dio a ver y quiso reformar ciertas cosas y fuimos la polémica con don Arturo que no unían porque él quería hacer cosas que no tenía que haber hecho antes, que no lo hizo cuando lo hizo. Y desde entonces, don Arturo desapareció de chelva como maestro de la música, como maestro de la música. Pero aquí siempre lo recordaremos como maestro tanto de música como nacional de lo bueno que ha pasado por chelva. Por lo menos para mí. A mí puedo decir que yo cuando llegué a él apenas sabía multiplicar y cuando salí de escuela con él yo sabía hacer todos los problemas de regla de tres, de regla de tres simple, traices cuadradas. Yo los sabía hacer todo cuando salí del colegio con don Arturo.